...por llevar un bolso de mano, después de que paguen tíquese, y quise en el protesto en la sala, y este es el trato que le dan al usuario. Este es el trato que le dan al usuario por reclamar legítimamente que lo están robando de raíz. No me voy a parar, no me voy a estar tratando, síganme maltratando como les dé la gana. Pero no me voy a dejar robar mal a estas putas de naranitas las horas. Oye, 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 me está mañando la ropa. Oye, 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 me está mañando la ropa. ¿Perdón?